La palabra cocina que te da tanto y recibes tanto y a la vez tú das tanto porque restauras asias. Entonces es algo noble porque recibes mucho. Ese regalo de que te digan qué rico estuvo, qué rico comí, qué rico bebí, qué sabores tiene su cocina. Como también que te da el sustento, de ahí mismo comes, de ahí come tu familia. Y aparte de que cocinándole a la familia le das amor cuando tú pasas el plato, o sea, hasta tu mirada, el gozo, el que se sienten todos a la mesa, el platicar, que no se pierdan esas cosas. Entonces a mí se me hizo maravilloso y empecé con esa filosofía y dije, no, aquí tenemos que tener nuestro grupo de cocineras tan importante que tenemos en Oaxaca. Y fue como empecé con las cocineras tradicionales. Cuando yo empiezo con este movimiento del tema de las cocineras tradicionales, en automático como que los medios me empiezan a poner cocinera tradicional. Me daba pena como decirles, oiga, no me pongan cocinera tradicional porque una cocinera tradicional es la cocinera que es reconocida por la comunidad como la cocinera. Tampoco soy chef, o sea, no estudié gastronomía. Yo simplemente soy cocinera, o sea, porque cocino y cocino oaxaqueño, pero este perro tampoco me ofende. Al contrario, es un honor y una reverencia para mí y un orgullo que me digan cocinera tradicional. Yo creo que como a los siete años hacía el atole diario, que era para los mozos y para nosotros. Y meten cuando eres niña en las comunidades al trabajo de la cocina, sin querer yo creo. Imagínate qué valor el de mi madre, yo creo que la necesidad que ellas tenían de quien les ayudara, de ponerme a hacer el atole, porque el atole te quema muchísimo. Mi mamá hacía las tortillas. Mi abuela se encargaba de hacer el almuerzo como la preparación, digamos, de la comida. Que pues era chicharrón en salsa, eran chilaquiles o eran enfrijoladas, o salsa de queso, de huevo. Mi abuela cocinaba muy rico y mi madre también. Entonces como que yo quería hacer esas recetas que ella hacía. Y entonces yo decía, a mí me encantaría tener un restaurante oaxaqueño, pero que mi mole saliera negro y limpio, o sea, impecable, que no tuviera absolutamente nada de grasa. Oaxaca sabe a moles, sabe a quelites, sabe a maíz, sabe a frijol. Pero yo estoy más segura que lo que sabe Oaxaca es a maíz. En sus tortillas, en sus sopas, en sus bebidas. Nosotros somos gente de maíz, gente de frijoles, gente de chile. Entonces estoy segura que Oaxaca sabe a maíz y a moles. El mole negro es el rey de los moles de México. Yo he probado moles de otros lados de la República. No quiero decir que no sean buenos, son espectaculares. Lo que sí, en cuanto a regiones, sí van cambiando los sabores de los moles. Y el de Oaxaca tiene esa nota ahumada, esa nota ceniza. Pues eso obviamente nos lo dejaron nuestros antepasados, ¿no? De los temas ahumados de la cocina de Oaxaca. El mezcal es ahumado, el mole negro es ahumado, el chichilo es ahumado. Entonces esos ahumados, esos humos tan característicos en nuestra cocina, son los que llenan de color al mole negro. Hacer un mole negro sí es hacer un mole con tus cinco sentidos. O sea, estar atento de que no se te escape algún ingrediente, que no se te escape alguna técnica de las cuales lleva el mole, para que este salga impresionantemente delicioso, ¿no? Del punto, del tostado, de todos los ingredientes. Hay quien dice que de los mejores moles que se comen en Oaxaca son aquí en las 15 letras. O sea, mucha gente, o sea, por ejemplo, me acerco a una mesa y me dicen estoy aquí porque me han dicho que aquí se come el mejor mole. A veces sí me da pudor, así, sobre todo cuando dicen que es el mejor, porque pues hay muchos, ¿no? O sea, hay muy buenos. Entonces sí como que digo no, no, o sea, y sí como que pues acepto el cumplido, pero así como que sí me da algo de pena. Pero se siente muy bonito, entonces es cuando tú te comprometes más y dices tengo que hacerlo bien. El producto tiene que ser de primerísima. La última vez que estuve en pasillo de humo se me salieron las lágrimas porque yo sabía que los sabores que estaba comiendo ahí es como si yo estuviera en Oaxaca. Ese sí es un orgullo muy grande el haber logrado como transmitirle ese amor por Oaxaca, pero que lo que está haciendo no lo está haciendo por Celia, o que los logros que tiene no son por Celia, o no son por el trabajo que hizo Celia, sino que son logros que él, gracias a su tenacidad, a su pasión, a su interés, a su investigación, a su pasión por lo que hace, por su cocina, por su Oaxaca, lo está logrando. Pero lo está logrando por Alan, no por Celia. Para mí me llena de orgullo que lo sepa hacer, pero que además lo ejecute también. Y que cuando tiene alguna duda de cómo hacer lo que me hable, y entonces pues te imaginarás cómo me desplayo diciéndole, así se hace, ¿no? Obviamente pues mi familia es mi todo, ¿no? Pero es como estar con la familia y en automático la cocina. La cocina realmente para mí ha sido un encuentro conmigo misma, ha sido mi refugio, mi hogar, mi todo. Gracias por ver el video.